¿Cuánta gente está suspendida? ¿Cuántos operarios hay? Operario, operario hay 180 y en mensual habrá unos 80 más. ¿Cuál es el fundamento de la empresa para tener todo el personal suspendido? La situación de la empresa es muy crítica, técnicamente está en quiebra, mucha deuda, el inversor principal se fue, se retiró, quedamos solos, el gobierno de la provincia tampoco nos ayuda, para nada, y el gobierno nacional algo nos está ayudando, pero no queremos subsidio, queremos trabajo. A todo esto, ¿cómo hay negociaciones en el Ministerio de Trabajo? ¿Cuál es la situación, digamos, a nivel ministerial en ese tipo de reuniones? No, no, no hay ninguna situación, hemos hecho un reclamo en la provincia de Córdoba, pero no hemos tenido contestación todavía. O sea que mientras tanto la gente no tiene de qué vivir. No cobra, no cobra y no cobra y bueno, se la revoca como puede. Es insostenible. Insostenible, insostenible. ¿Van a continuar acá hasta qué hora? Hasta las dos, hace medio día. ¿Están reclamando que venga alguna autoridad? ¿Cuál es el reclamo concreto? ¿Por qué la provincia no se hace cargo, por lo menos para intermediar con los responsables de la empresa? No, nosotros tuvimos una reunión con el Secretario de Trabajo hace 15 días y bueno, estamos esperando respuestas. Gracias.